Este es Siloé Siri TV para donde entero, con el otro Siloé, el Siloé que no se ve de la calle Quinta. Tenemos aquí los pozos, tenemos ahí el asentamiento de los indígenas Burundán, del Chocó. Tenemos Mónaco, tenemos La Reformita, tenemos Egipto, Sultanita, Sultana, La Torre de Brizos de Mayo, El Paso Balito, La Arboleda, La Cruza más abajo, Pueblo Joven, Jardines de la Aurora, Escuela Carabineros. Esto es lo que ustedes no ven desde la calle Quinta, este es el otro Siloé, Siloé Siri TV para donde entero. Siloé Siri TV para donde entero, en el otro Siloé, el que ustedes no ven desde la Quinta, se lo mostramos este domingo 30 de agosto de 2020, en el día número 77, el Dicenamiento Social Inteligente, y ya mañana se acaba pues lo que será el Dicenamiento Social Inteligente en todo el país. Y entraremos a unos pilotos selectivos, como decir, sálvese quien pueda. Por eso tenemos que cuidarnos, que sí lo voy a decir y te voy para donde entero. Así está nuestra comunidad, así es el otro Siloé que estoy, incluyendo esta comunidad guarnal de este lado que ustedes están observando aquí. Estos techos son de la comunidad guarnal de Chocó, asentados aquí, el límite es con la Sultana y con el barrio de Bertolleras Camargo. Domingo 30 de agosto de 2020, día número 77, el Dicenamiento Social Inteligente, en la ciudad de Cali, en la Comunidad 20 de Siloé. Gracias. 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 Gracias.